Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal, pero antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal y que dejen su poderoso like, gracias gente te, bueno comenzamos. Hoy les traigo un par de animaciones que usan los Youtubers, el link estará en la descripción, bueno les enseño como descargarlo. Bueno ya estando en la pagina, le dan donde dice descargar, y tienen que esperar que llegue a 100 PS, yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo. Bueno gente eso es todo es rápido, pero para hacerlo un poco más largo, les voy a enseñar las cosas que vienen ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si chau gente